Esta mañana, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer un decálogo de recomendaciones para que los menores jueguen de forma segura a través de dispositivos o consolas conectadas a Internet. La funcionaria llamó a padres de familia a atenderlas y discutirlas con sus hijos para prevenir delitos. Número uno, no jugar ni chatear con desconocidos. Dos, establecer horarios de juego. Tres, no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. Cuatro, no proporcionar datos personales, ni datos telefónicos, ni datos bancarios. Cinco, no usar micrófono ni cámara. Seis, no compartir ubicación. Siete, reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas. Ocho, mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos, el que llaman control parental. Nueve, en el caso de los menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos. Y diez, si se detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 088. Gracias. 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 Gracias.